Siempre Roberto Zapata, vicepresidente de turismo de Concanaco Servitur. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Lucero, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Muchas gracias. Cuéntanos sobre este foro que se realiza cada año y que este año también se le ha dado muchísima difusión. Claro, bueno, primero déjame decirte la importancia que está teniendo el turismo. En 2012 tuvimos 22 millones de visitantes al país de turistas. El año pasado estuvimos en cerca de 35 millones de visitantes. Estamos ahorita participando en un 8.5% del PIB nacional. Igualmente estamos generando 35 mil millones de dólares dentro de lo que es el contexto del país. Entonces, la verdad, este foro fue muy oportuno. Creo que estamos teniendo toda una serie de ponentes de primerísima calidad en los que vamos a tratar distintos temas. Uno de los temas es justamente Viajemos Todos por México, que es una de las puntas de lanza de la propia Secretaría de Turismo. Otro es precisamente todo lo que es el esquema de política pública en términos de cultura, de sustentabilidad, de la parte de comunicación. Esto ahorita lo mencionaste justamente, que el aeropuerto de Cancún está teniendo ya una saturación. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y en alguna forma, parte de lo que se está pensando es cuál es el futuro del turismo. Cómo vamos a llegar a esos 40 millones, que es la perspectiva más inmediata que tenemos en consideración, que tenemos en el visor. Entonces, tenemos que ver que la infraestructura justamente del país, cómo vamos a hacer precisamente para crecer en materia hotelera, en materia aeropuertuaria, cómo vamos a continuar con lo que es el esquema de carreteras que tenemos que seguir empujando. Y eso es parte de todo lo que se va a estar discutiendo en un foro de primerísimo nivel. Roberto, desde que Donald Trump asumió la presidencia, diversos sectores aquí en México han tenido bastante inquietud por los cambios en las políticas, ya sea migratorias, comerciales, que tiene el nuevo presidente. En el caso del sector turismo, ¿cómo se encuentran los empresarios? Bueno, precisamente el secretario de Turismo hoy nos incitó a tratar de buscar nuevos segmentos de mercado, a que no solamente tenemos que seguir dependiendo, como es un hecho, el que el mayor número de turistas que nos llegan al país son los norteamericanos. No queremos dejar que lleguen los norteamericanos, pero tenemos que diversificarnos. Y esto nos va a servir mucho porque también vamos a hacer un planteamiento cronológico para que justamente otros segmentos de otros países, de otras latitudes, lleguen al país en momentos en los que el inventario ocioso que tenemos nos pueda funcionar. Esa es la forma en la que los países buscan el que justamente se pueda seguir teniendo mayor capacidad sin, en forma inmediata, tener que invertir grandes cantidades en términos de infraestructura. Hace unos días platicábamos con el secretario Enrique de la Madrid y nos comentaba precisamente eso, que quieren llegar a otros mercados, por ejemplo el asiático, y que están impulsando ya fuertemente estrategias que tenían desde años atrás, pero hoy más que nunca, ¿a ese mercado les está funcionando? Tenemos todavía que buscar que el sol y playa no sea lo relevante. A donde está llegando el mercado internacional es a la parte sol y playa y lo que tenemos que hacer a través de esta infraestructura que te comento es atraerlos a las zonas prehispánicas, a toda la parte colonial del país, a toda la parte interna del país, es justamente lo que se está buscando a través de generar mucho mayor conectividad aérea y también en la parte terrestre. El lograr que la parte de los autobuses se sigan consolidando como un elemento que realmente se interese en la parte turística y podamos generar paquetería, podamos generar mucho mayores estímulos, promoción y todo, para que el turismo interno, que al final de cuentas es el más prevalente dentro del país, siga creciendo en forma importante. Porque ya lo veíamos hace un momento en la nota de Cancún, que todo el mundo quiere ir a Cancún. Todo el mundo quiere ir a Cancún, pero déjame decirte una cosa, hoy nuestro presidente Enrique Solana, presidente de Concanaco, invitó justamente a algo que vamos a estar ya nosotros haciendo a nivel Concanaco, que es sacar las asambleas de la Concanaco al interior del país. La próxima asamblea que vamos a tener va a ser en Saltillo, pero así vamos a llevar las subsecuentes, que son cinco asambleas en las que tenemos el compromiso precisamente de hablar de lo que es turismo. Ya el propio secretario nos va a acompañar en esta asamblea particular, imagínate que esto lo hicieran las otras confederaciones, las otras asociaciones y todo, pues haríamos un reparto mucho más integral y es poner el ejemplo de que lo que queremos es precisamente hacer un estímulo a lo que es este sector, que como te menciono, es un sector fundamental, que tenemos todo para seguir creciendo y que por hablarte de que Francia tiene cerca de ochenta y tantos millones de turistas, eso podría ser una meta. Creo que en términos de capacidad geográfica, capacidad espacial dentro de lo que es el territorio mexicano, tenemos perfectamente la posibilidad y eso debe ser una meta que nos pongamos en el visor. Muchísimas gracias. Estamos atentos a las conclusiones de este foro y pues sigamos promocionando a México. Sigamos promocionando a México. Gracias. Roberto, muchísimas gracias por la plática.